Los dioses de Pegana Los dioses de Pegana es un libro de fantasía publicado por primera vez en 1905 y escrito por Lord Dunseini Antes de que hubieran magos en Terramar o de que Gandalf fuese Gandalf había escrito y trabajado Edward John Morton Drax Plunkett también conocido como Lord Dunseini No sé si alguna vez lo oísteis pero Lovecraft al final de su vida despreciaba mucho su obra básicamente decía que todas sus historias serían una copia de dos autores o bien Edgar Allan Poe o bien Lord Dunseini Dunseini es uno de esos autores que está en la base de prácticamente todo lo que vino después de él De hecho, una tentación muy grande a la hora de hacer un vídeo o una reseña sobre los dioses de Pegana o sobre cualquier otra obra de Lord Dunseini es hacer que todo el vídeo toda la reseña consista en frases que otros escritores dijeron sobre él Por ejemplo, en una reseña para el Times de Los Ángeles Ursula Le Guin dijo que Lord Dunseini había significado para ella en 1942 cuando tenía 12 o 13 años lo que Tolkien significaría para todo el mundo 20 años después Link al artículo en la descripción Y si te pones a buscar encuentras frases de este estilo sobre Lord Dunseini de prácticamente todo el mundo de autores de fantasía de su tiempo como Robert E. Howard o Catherine Lucille Moore quien por cierto decía de Lord Dunseini que cualquier persona que escriba y lea cualquier cosa de Lord Dunseini va a intentar imitar su estilo y va a fracasar en ello hasta autores de ciencia ficción posteriores como Ursula Le Guin o Arthur C. Clarke quien decía de Lord Dunseini que era de los mejores escritores del siglo XX así en general pasando por otros autores británicos de su tiempo como W.B. Yeats Bernard Shaw o H.G. Wells quien por cierto se llevaba muy mal con Lord Dunseini porque al parecer ellos se encontraron varios veces a lo largo de su vida fueron como medio amigos y Lord Dunseini siempre, siempre, siempre le ganaba jugando al billar H.G. Wells tenía muy mal perder no me miréis así esto es canon dentro de la literatura inglesa de todas formas todas estas citas probablemente os llamen la atención porque no habréis oído hablar nunca de Lord Dunseini déjame un comentario si antes de dar click a este vídeo ya conocías a Lord Dunseini aunque sea de oídas Dunseini en 1905 con la publicación de este libro se convirtió en el primer autor en escribir fantasía destinada a adultos esto es hiper importante por dos razones la primera es que bueno Los dioses de Pegana fue el primer libro de fantasía realmente orientado a adultos y a ver si nos ponemos imaginativos podríamos decir que algunos autores de literatura romántica o gótica tienen libros de fantasía dirigidos a adultos como por ejemplo Poe o Oscar Wilde porque si lo piensas el retrato de Dorian Ray es esencialmente una novela de terror fantasía pero Dunseini fue el primero en escribir fantasía para adultos como su propio género el éxito que en 1905 tuvieron los dioses de Pegana hizo que empezasen a aparecer otras novelas de fantasía como no sé El mundo perdido de Arthur Conan Doyle y también hizo que otros clásicos de la fantasía como podía ser por ejemplo Alicia en el país de las maravillas se empezasen a considerar desde una óptica más adulta la otra razón de que Los dioses de Pegana sea tan importante es que se trata de una teogonía Tranquilos esto no es un spoiler todavía queda un poco para eso Los dioses de Pegana fue el primer libro que crea un panteón de dioses y una mitología propia que no tiene nada que ver con la mitología del mundo real nada que ver bueno entre comillas y sí es aquí de donde Lovecraft sacó básicamente la idea para los mitos de Cthulhu y todo el panteón de dioses primigéneos y también es el origen de los mundos de fantasía tal y como los conocemos hoy la tierra media Terramar Mistara el mundo de la rueda del tiempo todos ellos descienden de manera más o menos directa de los dioses de Pegana pero más que ser el primer mundo de fantasía yo diría que la importancia es que es el primer mundo en buena medida Los dioses de Pegana es el libro que por primera vez hace world building tal y como lo conocemos hoy y esto no solo incluye a la fantasía también incluye a la ciencia ficción y a todo lo que esté en el medio de las dos y encima la manera que tienen los dioses de Pegana de crear un mundo es bastante flipante Los dioses de Pegana consisten en una serie de viñetas de extensión irregular pero más o menos cortas donde se nos muestran los usodichos dioses de Pegana y algunos acontecimientos relacionados con ellos al igual que las mitologías digamos clásicas comienza con dios-dioses pero progresivamente van ganando protagonismo los humanos sobre todo a través de las relaciones que tienen con los dioses cada una de estas viñetas está escrita para ser más o menos independiente de las demás pero aún así yo creo que se pueden distinguir tres partes muy claras dentro del libro la primera parte nos cuenta el origen de los dioses de los mundos y de todo en general según este libro los mundos incluido el nuestro se crearon después de que Skull un dios tamborilero empezase a tocar el tambor lo cual hizo que el dios de los dioses Mana Jotsushai se durmiese hay quien dice que los mundos y el universo son básicamente los sueños de Mana Jotsushai pero no hay un consenso respecto a eso por contra de lo que no podemos dudar es de que Mana que es el apodo cariñoso que recibe Mana Jotsushai fue quien creó al resto de los dioses pero cuando Mana se echó a dormir los demás dioses se empezaron a aburrir porque no podían hacer nada tenían demasiado miedo de que hiciesen ruido y despertasen a Mana Jotsushai lo cual básicamente empezaría el apocalipsis y entonces para entretenerse los dioses crearon los planetas que hay en el universo y todos los objetos celestiales a este evento se le conoce como el primer juego de los dioses un millón de años después Kip el dios de la vida se cansó del primer juego así que levantó la mano haciendo el signo de Kip y llenó a la tierra de animales algo que no acabó de gustar a todos los dioses de Pegana por ejemplo Munch envió la muerte entre los animales para acabar con todos ellos pero no lo consiguió a este evento se lo conoce como el segundo juego de los dioses pero no mucho más tarde Kip se volvió a aburrir y básicamente creó a los hombres y en este punto el tercer juego de los dioses es más o menos donde nos encontramos ahora a partir de este punto cada viñeta nos muestra básicamente a cada uno de los dioses principales del panteón de Pegana como a Kip el dios de la muerte Slith el dios del agua Shish el dios del tiempo o Mu el dios de la muerte y el único dios al que realmente querrías rezar en serio reza para que Mu no te abandone la segunda parte de los dioses de Pegana nos cuenta varias historias de los diferentes profetas a los que los dioses hablaron de una forma u otra a través de ellos vamos viendo como los dioses se relacionan con los humanos y como se creó digamos la institución o la religión organizada de Pegana esto es un poco extraño pero en ningún momento se nos dice el nombre de la religión relacionada con estos dioses como muchos sabemos a cierto punto que la iglesia la digamos secta se llama el templo de todos los dioses menos uno la religión digamos que intenta mantener un equilibrio entre los dioses y los humanos porque los humanos por naturaleza instintivamente quieren aprender algunos secretos de los dioses pero para evitarlo básicamente los dioses les pusieron un velo de ignorancia y podemos decir que los profetas de esta religión intentan establecer un equilibrio entre interpretar lo que les dicen los dioses pero a la vez mantener el velo de ignorancia la tercera parte nos muestra un par de dioses más y nos muestra cómo será el apocalipsis según Pegana algún día Scarol dejará de tocar el tambor y Mana Yotsusha y despertará en ese momento se horrorizará por todo lo que hicieron los dioses mientras él dormía y básicamente todo dejará de existir eso sí antes de que esto ocurra los dioses montarán en una barcaza dorada y irán a través del río de Pegana Río Riva hasta que lleguen a un lugar seguro más allá de los mundos es curioso como Katherine Ellen Moore y Ursula Le Guin tenían una opinión bastante parecida respecto a Lord Dunsaini las dos opinaban que todo el mundo que escriba y que lea Lord Dunsaini en algún momento de su vida va a intentar imitar el estilo de Lord Dunsaini pero nadie va a conseguir realmente imitar su estilo es cierto que el estilo del Lord Dunsaini es muy único muy peculiar y es muy difícil explicar a ciencia cierta cómo funciona los dioses de Pegana así en abstracto es una mezcla entre la Biblia la mitología griega y las mitologías céltica y nórdico-germánica aunque en mi opinión tiene más peso la mitología celta que la nórdico-germánica también algunos retazos de fantasía clásica como podrían ser las mil y una noches aunque esto es más intenso en otros libros de Lord Dunsaini como por ejemplo los cuentos del soñador la dificultad de hacer estas mezclas es que necesitan ser muy muy precisas y aún así van a seguir siendo muy muy volátiles es muy difícil hacer una mezcla de todos los ingredientes que forman los dioses de Pegana sin que uno de ellos sobresalga sobre los demás por ejemplo uno de los grandes méritos literarios en mi opinión que tienen los dioses de Pegana es haber sabido destilar digamos la estética de la Biblia concretamente la Biblia del rey Jaime pero sin que en ningún momento el libro recuerde a la Biblia no puede decirse lo mismo de Tolkien para entender mejor esto vamos a mirar una frase del libro sacada totalmente de contexto es de la parte en la que se nos representa a Moog al final del vuelo de la flecha está Moog esta acumulación de imágenes final vuelo flecha Moog es un recurso muy típico dentro de la Biblia y al igual que en la Biblia sirve para definir a los dioses a través de metáforas esta frase podría compararse con algunas frases de la Biblia como Dios es nuestro amparo y fortaleza Duchesny tuvo el gran mérito de saber coger este tipo de cosas y aplicarlas para crear sus propios dioses con una precisión que encima es digna de ver de hecho vamos a hacer un experimento si estás viendo este vídeo sin haber leído los dioses de Pegana déjame un comentario diciéndome de qué crees que es Dios Munch en base a esa frase esa frase tan pequeña que acabas de oír y lo que dicen Celemur y Leguin es muy cierto a medida que vas leyendo este libro y vas viendo un poco cómo funciona es muy tentador pensar ey yo también sabría hacer esas cosas pero es un poco como el arte abstracto que parezca fácil de hacer no quiere decir que sea fácil de hacer otra cosa que llama la atención del Lord Hussaini es que lleva su estilo hasta el final hasta las últimas consecuencias de hecho hay ciertas partes hay ciertas frases de este libro que yo creo que hoy en día cualquier editote diría Edward Young mírame esto por favor sobre todo frases que son excesivamente largas al estilo de los salmos y el estilo tan denso que puede cansar un poco en las historias más largas un inciso esto es una especie de característica de los autores y autoras de principios del siglo XX tanto en fantasía como en ciencia ficción que se te den mejor los textos cortos que los largos esto es algo que se podría decir también de Lovecraft de William Hope Foxon o de Catherine Lucille Moore pero bueno Donsaini muestra tanta confianza en su propio estilo que es muy fácil ignorar los puntos donde este chirría un poco no es algo que te saque de la atmósfera que crean los propios textos por último decir que Lord Donsaini es uno de esos autores que vas a empezar a ver por todas partes cuando lo lees es lo que tiene ser uno de los fundadores de la fantasía y la ciencia ficción modernas supongo cosa que contrasta mucho con lo poco que se habla de él hoy en día de lo malo malo en su país Irlanda aunque Donsaini no estaba a favor de la independencia se lo considera uno de los principales autores nacionales de su tiempo y eso es algo que tampoco se puede decir de Tolkien soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo si te gustó este vídeo te animo que le des like te suscribas a mi canal y me dejes un comentario también puedes compartirlo en tus redes sociales y si lo haces en Twitter no te olvides de mencionarme link a mi Twitter y a mi cuenta de Goodreads en la descripción y bueno esta es la parte donde respondo a preguntas que me deja la gente en comentarios así que si quieres que te responda alguna pregunta reaccionada con el canal o conmigo supongo pues déjame un comentario vamos a ver lo que tenemos hoy ¿te has desencantado de algún autor a cada libro que leías de su obra? yo no soy muy de leer muchas obras del mismo autor o autora no me digas por qué a mi me gusta más como ir saltando de autor a autor lo cual no quiere decir que no haya leído mucho de algunos autores por ejemplo he leído mucho de Ray Bradbury he leído mucho de Legging he leído mucho de William Gibson pero bueno el no leer muchas obras seguidas de un autor suele hacer que no me canse de hecho la única vez que me cansé de un autor mientras lo leía fue de China Mayeville por leer La ciudad y la ciudad lo dejé a la mitad en su día aunque creo que tiene que ver con que lo estaba leyendo en inglés y me costaba mucho seguir la trama así que lo dejé ahí igual lo acabo pillando en castellano y seguro que me entra mejor ¿Qué conoces de ciencia ficción latinoamericana? ¿Has leído a Angélica World Vision? La verdad es que no conozco ni he leído mucho o más bien nada de ciencia ficción de latinoamérica conozco un libro que se llama Barranquilla 2034 que me gustaría leer tan solo porque me encanta lo de poner la fecha en los propios títulos es algo super pulp que me llama la atención y encima en la portada sale como una explosión nuclear entre bananos entre hojas de árboles de bananos con lo cual bueno supongo que se ambienta en la zona de Barranquilla en Colombia y no sé es como Cineros de Soledad pero en 2034 quiero leer ese libro a veces pienso que sería interesante ponerme a investigar y hacer como si fuese una serie de ciencia ficción en castellano y ahí meter autores autores de España autores de Hispanoamérica seguro que hay un montón de autores y autoras guays que descubrir pero bueno ya veremos si eso en el futuro ¿crees que las diferencias entre fantasía y ciencia ficción están cada vez más difuminadas? no porque yo honestamente creo que no hay mucha diferencia ni la hubo nunca entre fantasía y ciencia ficción de hecho mira eso también sería un tema interesante para un vídeo la ciencia ficción tal como la conocemos hoy como algo súper diferenciado de la fantasía es algo que surge en los 40 sobre todo a raíz de ciertos editores como John W. Campbell o Hugo Hersheyback que querían distanciarse de toda la literatura weird anterior toda la literatura pulpa anterior a ellos a modo de ganar caché pero en el fondo esa distinción que crearon ellos pues siempre fue bastante artificial yo creo que más bien está volviendo a la consideración de la ciencia ficción como algo cercano a la fantasía que ya había en los años 20 y 30 y honestamente a mí me parece algo bueno y bueno nada más por hoy si quieres que responda alguna pregunta tuya déjame un comentario y poco más que decir hasta la próxima más Gracias por ver el video.